¡Vamos! 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 Hola que tal amigos de Play Pro Recordemos que hoy tenemos el juego de Vaqueros De la prepa 5 vs los Cheyennes Recordemos que es Juvenil Otoño 2023 Están listos los Vaqueros Con esta patada de Chico Vamos a ver donde presiona ese balón Están listos la ofensiva de los Cheyennes El coreback busca receptor Es un pase corto que queda interceptado Cerca de la llave 40 Lista ya en la línea ofensiva de los Cheyennes El coreback es un pase corto Tenta hacer carrera Pero es interceptado y sale del campo Vamos a ver la jugada del coreback Busca receptor Hace un pase En la logra de obtener los Vaqueros Están preparados los Vaqueros El coreback hace un pase El receptor intenta hacer una carrera Quedando cerca de la llave 20 Ya están posicionados Ofensiva de los Vaqueros El coreback busca receptor Intentando hacer un pase corto Pero se le resbala de las manos Quedando cerca de la llave 20 Ya están los Vaqueros El coreback busca receptor Intenta hacerlo Se convierte en pase corto Intenta hacer carrera Pero finalmente queda interceptado Cerca de la llave 25 Al parecer hay un pañuelo En el campo Vamos a ver Que es lo que dice El árbitro Al parecer fue conducta Y deportiva De parte de los Vaqueros Estos ya los Vaqueros Y intentan avanzar Yardas La tiene los Cheyennes Busca abrir huecos El jugador Intenta zafarse De sus manos De los Vaqueros Está dando finalmente Cerca de la llave 30 Hay pañuelo en la cancha Vamos a ver Que dice el árbitro ¿Cuál personal? ¿Cuál personal? Locateo de la barra Locateo de la barra Locateo de la barra Estos Los Vaqueros Buscando Entrando cerca Y la yarda Y la yarda 20 Esta es la ofensiva De los Cheyennes Buscando Avanzar yardas El jugador El jugador Se les pasa Se les fue Y fue en touch Hicieron anotación Puntos Ya está listo Los Cheyennes Para intentar hacer Un punto extra Lo fue Y recordemos El marcador Cheyennes Seis Vaqueros En la prepa 5-0 Los Cheyennes Ya están listos Para esta patada Vamos a ver Donde se posiciona El balón La tienen Los Vaqueros Quedando cerca De la yarda 30 Hasta la lista Defensiva De los Vaqueros El coreback Busca receptores Un pase corto Y finalmente Quedan se petado Cerca De la yarda 30 Buscando Avanzar yardas El coreback Haciendo un pase corto El jugador Que tenía al lado Quedando Finalmente cerca De la yarda 40 El árbitro Vuela pañuelo Vamos a ver Que dice Están listos nuevamente El coreback Busca receptor Intenta hacer un pase En completo Dando cerca De la yarda 40 Castigo de los dos Repite ¡Vuelve! Tienen El árbitro adicta Castigo El árbitro adicta Castigo El árbitro adicta Quedando cerca Listo ya, los batidos, vamos a ver donde posiciona ese balón. Listo ya, los batidos, vamos a ver la jugada, los chillenes hacen un pase corto, sale del campo, quedando cerca, con la yarda 45. Ya están listos nuevamente los chillenes, la jugada busca el sector hace un pase corto, el receptor intenta hacer carreras solo, sale fuera del campo, y ahí hay aventones, pero finalmente queda cerca de la yarda 45. Con los pañuelos, vamos a ver qué dice el árbitro. Los chillenes tienen la pelota, ahora busca resaltar el core back, intentando hacer lo que vendrá y está haciendo un pase completo, se le caigan las manos, vamos a ver. Ya están listos. Los chillenes el core back busca receptor, intenta hacerlo. Hace un pase corto, quedando cerca de la yarda 45. Al parecer hubo otro pañuelo en la cancha, vamos a ver qué dice el árbitro. Y los chillenes el core back busca que el cárcel se le caigan las pasas, se le caigan las manos, y se le caigan las manos, y luego en la otro pañuelo en la cancha, vamos a ver qué dice el árbitro. Vamos a ver los chillenes, donde posicionan ese balón. Estaban ya disciplinados, tuvieron 10 yardas que lo avanzaron, sabían eso. Vamos a ver los raqueros, intentan hacer un pase, torcos, comerse en el completo, cerca de la yarda 15. Vamos a ver los raqueros, vamos a ver dónde se posiciona ese balón. Vamos a ver los raqueros. Dejan que bote. El árbitro da un tiempo afuera. Ya están listos en la línea ofensiva de los chillenes, el club de barrio, busca receptor, intenta hacer un pase completo, pero se le queda a su mano. Dentro también, en la cancha, con la pañuelo, vamos a ver qué dice el árbitro. ¡Ven! Tiempos, quieren que bote. ¡Ven! 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 Se anula y repite en la jugada de Neu. Ya están posicionados nuevamente. El segundo cuarto ya inició. Esos son los minutos de coreback de los Cheyennes. Busca receptor. Intentando así. Logrando así. Logrando así nuevamente hacer un touch. Ya está nuevamente intentando aquí. Hacer. Se le cae de las manos al jugador de los Cheyennes. Los Cheyennes. Listo para hacer esta patada. Vamos a ver dónde posicionan el balón. Listo ya. La línea ofensiva de los saqueros. Buscar, avanzar yarras. Hacer una anotación. El coreback se le cae de las manos. Es interceptado y se baló cerca de la yarda 20. Y vuela un pañuelo dentro de la cancha. Vamos a ver qué dice el árbitro. 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 Estos ya los vaqueros Buscando hacer Se le dan encima Core Cerca de la yarda Primero por tener Diez yardas para avanzar Buscando abrir huecos Zafarse Los vaqueros Quedan cerca De la primera y diez Van a intentar hacer Hacer punto Estoy aumentando más Juntos al tablero Los chingeles Preparados los chingeles Vamos a ver donde funciona Ese balón En el campo Agarra un jugador De los vaqueros Intenta hacer la carrera Pero es interceptado Cerca de la yarda 20 Ya está lista La ofensiva de los vaqueros El coreback busca receptor Al no tener cerca uno Intenta hacer la carrera Por su solo Quedando cerca de la yarda 20 Preparados nuevamente Búsqueda de hacer una notación Para cambiar ese marcador El coreback busca receptor Intentando así hacer un pase Pero es interceptado Por los chingeles Cerca de la yarda 40 Tercer oportunidad Diez yardas para avanzar Los vaqueros Intentan hacer Esa diferencia En el marcador El balón sale Del campo Ya están listos Intentando avanzar Yardas Conseguir las yardas De más Los vaqueros Vamos a ver Donde posicionan El balón Interceptado Por los chingeles Que toman El control De la jugada Sale del campo Los chingeles El coreback Busca receptor Intentando hacer Así un pase Que se termina Incompleto Ya listo La línea Enfensiva Los chingeles El coreback Hace un pase El corredor Intenta hacer La carrera Solo Finalmente Es interceptado Cerca De la yarda De Estados listos Los chingeles Intentan Abrir huecos Son detenidos Cerca de la yarda Que es Posicionados Ya Enfensiva De los vaqueros Buscando Conseguir yardas Hacer por lo menos Una anotación Hacia un pase Pero es interceptado Por los chingeles Intentando así Hacer una carrera Solo Llega Pero nadie No la podieron detener No la podieron detener Lo vamos a ver Que dice El arbitro Llega Enfensiva Enfensiva Llega Por lo menos Llega ya en la línea ofensiva. Los Cheyennes buscan seguir haciendo puntos en ese marcador y hace un pase corto. Finalmente es interceptado cerca de la yarda 20 y huele a pañales dentro de la cancha. Vamos a ver qué dice la ruta. ¡Vamos! 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 Listo ya. Recordemos cómo va el marcador. 19 Cheyennes, vaqueros de la prepa 5-0. Ingresa el jugador. Se faltaba ya. Tiempo fuera, vamos a ver. En los minutos solos. Ya están acomodados los jugadores. El coreback de los Cheyennes hacen una buena jugada. Se lo da. Estaba al lado, pero nunca al ser tan cerca de la yarda 10. Segunda oportunidad. 10 yardas para avanzar. Los Cheyennes tienen la pelota. Ahora vamos a ver. Salen del campo. Interceptados por los vaqueros. Ya. Están listos los Cheyennes intentando buscar que ese balón esté cerca del touch. Vuelan pañales dentro del cancha. Vamos a ver qué dice el árbitro. ¡Gracias! 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 Listo ya también La ofensiva de los Cheyennes El coreback busca y retorce un pase completo Logrando así O hacer otra notación más y esto es para intentar hacer ese punto extra falló y bueno recordemos el marcador esto es ya el que viene para ver donde funcionan ese galón lo tienen los vaqueros buscando hacer carrera vamos a ver si esto puede cambiar esta jugada haciendo una anotación más a su favor los vaqueros hacen los primeros 6 puntos hay un lesionado en el campo vamos a ver que dice en unos minutos más el árbitro el jugador se levanta por su propio pie va a salir del campo ya los vaqueros están alistándose para hacer este punto extra nos falló recordemos el marcador 25 cheyennes 6 vaqueros de la prepación listos los vaqueros con todos los ánimos con todos los ánimos después de hacer esa anotación y saber dónde posicionan el balón en el campo sale del campo el balón listos ya los cheyennes el core va a buscar hacer un pase corto intenta hacer carrera ya están listos realmente el core de los cheyennes busca el sector intenta hacer un pase corto sin completo buscando nuevamente al cheyennes vamos a ver dónde posicionan ese balón sale del campo los vaqueros con el vaca sin pase corto se intenta zafar de las manos de los cheyennes pero queda cerca de la yarda 45 en la cancha vamos a ver qué dice el árbitro por personal primera y diez esta es la ofensiva de los saqueros el core busca el receptor listos ya el árbitro coloca en la yarda 45 listos ya los vaqueros intentando se atracionan sin pase los cheyennes interceptan el balón saliendo del campo hay castigo dentro del campo vamos a ver qué dice el árbitro listos ya los cheyennes el core busca el receptor al no ver intenta hacer la carrera pero va a sentarse cerca de la yarda 40 esto ya los cheyennes lo vienen a hacer la otra vez en una carrera posicionados ya la ofensiva de los cheyennes huele a pañuelo dentro de la concha vamos a ver qué dice el árbitro el cheyenne está en la pelota el core va busca el receptor intenta hacer un pase pero no lo es completado se pasa incompleto estos cheyennes buscan posicionar el balón ya están listos posicionados en la línea ofensiva los vaqueros vamos a ver dónde posicionan ese balón la detienen e interceptan los cheyennes buscando alzar yardas quedando así cerca de la yarda 30 listos ya los cheyennes el core va buscando el receptor es un paso corto el jugador intenta hacer la carrera pero es un detenido interceptado cerca de la yarda 35 listos ya los cheyennes el core va busca hacer un pase se les cae de las manos quedando cerca de la yarda 35 listos ya la ofensiva buscando avanzar yarda seguir sumando puntos hace un pase corto intenta hacer una carrera detenido cerca de la yarda 45 hay un pañuelo en la cancha vamos a ver qué dice el árbitro ¡Vamos, Vuelto! ¡Vuelto! 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 listos ya los cheyennes el core va busca el receptor hace un pase pero termina en la cancha cerca de la yarda 45 listos ya listos ya los cheyennes buscando avanzar yardas intenta hacer la carrera Parece que lo está El árbitro detiene la jugada Buscando El Cheyennes Listo es ya La ofensiva De los Cheyennes Buscando conseguir Estar cerca del Touch Se les va de las manos Vuelo pañuelo en la cancha Vamos a ver que dice el árbitro Vamos a ver Ofensiva de los Cheyennes Hace un pase corto Intenta hacer carrera Parecía que lo tenía Quedando cerca de Medios Listo es ya Buscando Conseguir yardas El árbitro detiene la jugada Ya los vaqueros Tienen la pelota Intentan hacer un pase corto Lo detienen Cerca de la yarda 35 Preparar la ofensiva De los vaqueros El Cuerza va a caer Un pase corto Intenta hacer carrera El receptor Pero es interceptado Cerca de la yarda 40 Empezando la jugada Los vaqueros Hacen un pase corto El Cuerza va a caer El receptor Intenta hacer una carrera Cerca de la yarda 40 Listo es ya La línea ofensiva Los vaqueros El Cuerza va a caer Busca receptor Hace un pase Que termina cerca De la yarda 40 Los vaqueros Buscan Avanzar yardas Se intenta hacerlo Pero está haciendo Un pase completo Pero Salen completo Cerca de la yarda 35 Niña ofensiva El Cuerza va a caer De los vaqueros Busca Un receptor Tenta hacer Un pase Aparecer también A español en la cancha Vamos a ver Que dice El árbol Listo es ya Buscan Avanzar yardas Cerca De la yarda 25 Listo es ya Los vaqueros El Cureback Busca receptor Pero no No alcanza a hacer El pase Posicionados ya Ofensiva De los vaqueros Busca Avanzar yardas Son Desatados Cerca De la yarda 25 Listo es ya Los vaqueros El Cureback Busca receptor Intenta hacer Un pase Pero sin Completo Cerca de la yarda 25 Los chilenes Tienen la pelota Buscan Ser carrera Pero son Interceptados Cerca de la yarda 45 Los chilenes Tienen el balón Intentan Abrir huecos Lo intentan Detener Pero procede Cerca De la yarda 45 Hay un nacional En la cancha Vamos a ver Que dice La vitra En unos minutos El jugador El jugador Salió del campo Fue por personal Expulsan al jugador Ya se posicionan Para la siguiente jugada Listo ya Estamos aquí Viendo la jugada De los chilenes Intentan Avanzar Pero Quedan cerca De donde empezaron En la yarda 40 Listo ya Los chilenes Intentan hacer Un pase Completo Casi era Pero se les va De las manos Al jugador Se les resbala El balón Listo El coreback De los chilenes Intenta hacer Un pase Que iba a ser Completo Pero se les resbala De las manos Al jugador Al jugador Al inofensiva De los chilenes El coreback Busca Receptor Hace un pase Corto Intenta abrir Intenta Quince Segunda oportunidad Y diez yardas Por avanzar Intenta hacer Pase Vamos a ver Que dice El árbitro Los chilenes Nuevamente Hace la anotación Los chilenes Van por ese Punto extra Es bueno Recordemos Como estaba El marcador Chilenes Treinta y dos Y vaqueros De la prepa Cinco Seis Vamos a ver Para donde va Ese balón Lo atrapan Los vaqueros La jugada Cambia Intenta Hacerse así Avanzar Yardos Quedan cerca De la yardo Treinta y cinco Listo Los vaqueros Hacen Pase Pero Es interceptado Cerca De la yarda Cuarenta Segunda oportunidad Y diez yardos Para avanzar Los vaqueros Intentan hacer Esta jugada Hacen pase El core Pero es incompleto Listo Los vaqueros En la defensiva El core Va Busca receptor Seis Va Pase incompleto Listo Listo Ya Cuarta oportunidad Y diez yardos Para avanzar Los vaqueros Vamos a ver Donde posicionan Ese balón La tienen Pelota Robada Por Los Cheyennes Pero sale Del campo Vamos a ver Que dice La Ve Otra patada Vamos Esto es ya La ofensiva De los vaqueros Se vuelve a repetir Esa patada Vamos a ver Donde queda Ahora La tiene Loche Yenes Buscando Avanzar Sale del campo El receptor Listo 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 La ofensiva De los coyotes Busca Receptor El core Hace un pase Que iba a ser Completo Toro Finalmente Termina cerca De la yarda Cuarenta y ocho La ofensiva De los coyotes Busca seguir Atimulando Sus puntos En el cabrero Intenta Hacer un pase Pero Un pase En concreto Quedando así Cerca De la yarda Treinta Ya en el último cuarto El árbitro Decide dar Un tiempo Fuera Lista La ofensiva Ya En el último cuarto Buscando El core Intenta hacer Un pase Pero Sin completo Ya están Posicionados La ofensiva De los Cheyennes Vamos a ver Donde posicionan Ese balón El balón Botan Los jugadores Dejan Que se siga Tanto cerca De la yarda Treinta Van a intentar Ahora la ofensiva De los vaqueros El core El core Vaca Hace un pase Intentaba hacer La carrera Pero lo detienen Pero lo detienen Los cheyennes Lo detienen Ya era Otro cede Cerco De la yarda Los vaqueros Los vaqueros Van a volver a intentarlo Dan tiempo Dan tiempo Fuera Los atentas Posicionados Ya Los vaqueros Van a volver Intentar A ver Donde cae Ese balón Se le fue A los cheyennes Van a dejar Que la pelota Bote Estos dos vaqueros La ofensiva De los cheyennes Intentaba Avanzar yardas Pero quedan Cerca de la yarda Veinte Primero Por lo que Hay diez yardas Por avanzar Los cheyennes Intentan abrir huecos Hay un pañuel En la cancha Vamos a ver Que dice el árbitro Oye Vamos 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 Ya lista La ofensiva De los cheyennes Buscan Hacer otra Rotación Más El balón Queda cerca De la yarda Treinta y cinco Buscando Seguir avanzando Yardas Los cheyennes Intentaban Hacerse la carrera Son interceptados Cerca de la yarda Cuarenta Falta un cuidado Los árbitros Deciden Que salga El jugador Con los miembros Ya están posicionados La ofensiva De los cheyennes El coreback Hace un pase Completo Posicionándose así Los cheyennes Cerca de la yarda Rint Listo ya Los cheyennes El coreback Busca hacer un pase Si La ofensiva De los cheyennes Se prepara Nuevamente Coreback Busca receptores Un pase Completo Pero Es interceptado Cerca de la yarda Quince Hay pañuelo Dentro de la cancha Vamos a ver Que dice el árbitro Dice que no Preparado Nuevamente La ofensiva De los cheyennes Ya la tenían Quedan interceptados Cerca de la yarda Quince Nuevamente ya Los cheyennes Buscan Abrir huecos Intenta hacer Carrera El pañuelo Dentro de la cancha Vamos a ver Que dice el árbitro Cuoco En el cierre Era cuarta Era cuarta Era cuarta Cu청 Cuentra Cuentra Cuenta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!